El Comité San Francisco de Asís de Pulún, Zapalache, Guancabamba continúa con el gran campeonato de confraternidad Este domingo 16 de febrero, 10 de la mañana, en el mes de los carnavales y por el día del amor y la amistad presentamos al grupo del momento la gran, la gran inspiración la gran inspiración de Julio César Castillo el triple J de la cumbia y el San Juanito Anima Hugo Sandoval, el churre para comer los potajes más ricos harina con trigo, tortillas con queso, ceviche de caballa chicha de jora, te esperamos este domingo 16 de febrero, en el club Brisas de las Guaringas, la entrada es gratis gracias a la asociación Virgen del Carmen del Carmen de la Frontera todo este reencuentro de confraternidad en el club Brisas de las Guaringas Avenida Tapiche, Chillon, Referencia Paradero en la Huaca, Entrada Hacienda contaremos con la presencia del señor Pedro Pablo Alberca quien estuvo presente en el día de la inauguración para que no te pierdas, llama aquí 970-375-787 ¡Ahí nos vemos! Todo Huancabamba, Zapalache Pulum Residente Nima